El juez atento con la mano sobre el interruptor, 1.400 metros, en vivo directo desde la rinconada, sede de la serie hípica del Caribe 2022. Partida en la segunda válida, siendo extraño, Carlos Samuel Speed, el jinete casi detiene al ejemplar y este intenta tumbarlo y lo lleva a la arena y se devuelve en sentido contrario. Está dominando ligeramente por el centro Huracán Diego, mientras tanto insiste al costado azul para el tercero, en el cuarto viene avanzando King Star, ahora se mueve por la parte interior Alberto, por el centro es Liu Seraph, seguidamente Anrobi del primero al sexto, hay cinco cuerpos, posteriormente viene avanzando John McClane con Pedro el grande, de más atrás viene avanzando por la parte interior el caballo Príncipe Piero, quedándose en el último lugar el ejemplar Huracán Diego, tumbó al jinete el número uno, Carlos Samuel Speed, prueba sometida, observación por los señores comisarios, King Star por el centro de la pista contra Huracán Diego, mientras tanto Alberto se acerca Anrobi y también viene Liu Seraph a la pelea por el centro, cuando giran la última curva, es la segunda válida, entran en la recta de las emociones por dentro King Star, Anrobi por el centro, están cabeza a cabeza en la segunda válida para el cinco y seis, Alberto haciendo esfuerzos para el tercero, Trujillano corre mucho pegado a la baranda interior, el caballo Anrobi tiende a dominar, insiste King Star y los viene cazando Alberto por la parte exterior, Alberto el pescueso, Alberto emparejando, Alberto la línea de Manuel Rodríguez, ganó Alberto, segundo Anrobi, tercero Trujillano, cuarto King Star, quinto Pedro el grande, sexto está entrando azul, en el séptimo arriba el ejemplar número seis Liu Seraph, luego Príncipe Piero con el caballo Huracán Diego, John McClain y en la partida Carlos Samuel Speed, tumbó al jinete.